Vamos a atravesar tormentas, pero ¿cuál es la diferencia entre el que escucha nada más y el que escucha y pone por obra? Que al terminar las tormentas vamos a permanecer de pie. ¿Cómo fue para vos y cómo nosotras como mujeres podemos desarrollar una fe madura y estar afirmadas en la fe? Y en un mundo donde está tan a flor de piel mis derechos, lo que yo quiero, mis sueños, yo, 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 cuando entra la verdad de la palabra de Dios nos confronta. Muy bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres en Movimiento. Qué alegría encontrarnos una vez más para compartir un tiempo súper especial y bendecido sin duda porque tenemos a una invitada de lujo, la pastora Alejandra Cabrera. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, gracias por invitarme, por esta oportunidad. Qué hermoso compartir con vos. Y me estaba acordando que para la época de la pandemia hicimos una entrevista súper linda donde hablamos un montón de temas que las invitamos a que los puedan buscar en el canal de YouTube de La Corriente. Allí me acuerdo que hablamos sobre el tema de la autoestima y tantas cosas que fueron saliendo de súper bendición. Así que súper recomendable esta entrevista de Feministras. Y para arrancar esta entrevista, Alejandra, quería preguntarte, ¿cuándo fue, en qué momento fue ese encuentro con Jesús? Eso que hizo un tiempo bisagre en tu vida. ¿Cuándo te encontraste con Él? ¡Guau! Bueno, tenemos que remontarnos. Hace mucho tiempo atrás, mi familia comenzó a ir a la iglesia. Yo tenía siete años. Pero a los nueve años, en una reunión especial, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y eso, a pesar de tener solo nueve años, produjo un hambre por la palabra de Dios, ese deseo de estar en comunión con Dios. Y me acuerdo en esa época, no voy a decir cuánto tiempo atrás, pero solo teníamos la Reina Valera, ¿no? La versión, y era difícil de comprender para un niño. Estaba en la versión del Nuevo Testamento, el Dios habla hoy, no es cierto, pero estaba ese deseo, esa necesidad. Ahora, crecí, no es cierto, gracias al Señor con mi familia, siempre sirviendo a Dios, pero fue, yo creo, un momento especial en mi vida. Es cuando nos casamos con Omar y nos fuimos a vivir lejos. Nos fuimos a Estados Unidos a estudiar. Yo no hablaba el idioma. Lejos de la familia, con 19 años, la primera vez que me iba de mi casa, de mi familia, de mi parentela. Y ahí me confronté, ¿no?, con una realidad que me llevó a experimentar a Dios de otra manera totalmente diferente. Conocí a mi Dios, no el Dios de mi mamá, de mi papá, no es cierto, acostumbrado a la vida de iglesia todos los domingos, ¿no? No, ahí él se convirtió en mi amigo, mi ayuda, mi compañero. Y bueno, me confrontó con un montón de otras cositas más, pero ese fue un momento tan especial. Lloré, Mayra, muchas noches, porque me quería volver, quería escaparme de esa situación, ¿no? Amaba a Omar, lo amo, pero tenía ganas de decirle, te espero cuando termines tus estudios, te espero en Argentina. No es cierto, pero fue ese momento donde realmente conocí a Dios. Qué hermoso, y me imagino que en una temporada así de transición, de proceso, de trabajo del Espíritu Santo en tu corazón, en tu carácter, fuiste desarrollando también una fe mayor, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue para vos y cómo nosotras como mujeres podemos desarrollar una fe madura y estar afirmadas en la fe? Bueno, yo creo, ¿no? A los 19 años, ilusionada, comenzando la vida, me casé con el que fue mi único novio, ¿no? Desde los 15 años que estábamos, aclaro, vivíamos lejos, yo en Paraná, él aquí en Buenos Aires, ¿no? Pero con todas las ilusiones. Pero yo me di cuenta de que solo hay una persona que puede saciar tu sed interior. ¿Cuántas veces buscamos como mujeres en el amor, en el afecto, en todas estas cosas, ¿no? En una persona que supla quizás todas las necesidades que tenemos. Y a pesar de que uno sabe, ¿no? Y qué hermoso es tener un hermoso matrimonio. Pero hay uno solo que puede saciar ese deseo de amor, de aceptación. Y yo creo que ahí fue justamente donde Dios trabajó, ¿no es cierto? En mi corazón. Esa fe en él. Esa confianza en él. Y bueno, te cuento algunas historias cómo desarrollaron mi fe. Recuerdo que ya hacía dos años que estábamos allá y llamamos al papá de Omar y queremos volver a Argentina. Hace dos años que no vamos. No tenemos esa necesidad. Imagínate, no había internet, no había nada. Otra vida, otra historia. Cartas por cartas, ¿no? Nos comunicábamos. Hasta ni había discado directo, ¿no? Acá en Argentina había que pedir una llamada a la operadora. Operadora. ¿No? Esos tiempos. Algunos ni saben de qué se trata todo esto, ¿no? Así que mi suegro, ¿no? Nos dice, no me pidan a mí, ¿no? Claro, hablamos para que nos ayude económicamente. Pídanle a su Padre Celestial. Ok. ¿No? Compartíamos esta experiencia y nos decía, ¿no? Esta persona, ay, pero ¿cómo les dijo eso? No, le digo, fue la mejor lección porque aprendimos a depender de Dios. Y fue así. Bueno, Señor, este es el deseo. No era una necesidad, es el deseo. Y cómo Dios hace las cosas. Porque hasta en los deseos del corazón, ¿no? Él está presente. Nos invita a un matrimonio. Me acuerdo que era de México. Vamos a comer algo. Y el Señor puso el deseo, nos dicen, de darles este dinero, de sembrar esto. Exactamente. Cubríamos con ese dinero dos pasajes desde Tulsa hasta Buenos Aires, ida y de vuelta. Crecer en la fe, en esa confianza en que Dios cuida. Cuida de nosotros, cuida de nuestras emociones, de la economía, en el ministerio. Bueno, después un milagro como aprendí a hablar inglés, porque tampoco hablaba, ¿no? Y escuchaba esa vocecita del enemigo. No, nunca vas a aprender, no vas a poder estudiar, te vas a quedar relegada, Omar va a avanzar y vos te vas a quedar allá atrás. Y bueno, ahí hice la tarea, porque tenía un diccionario, buscaba libros chiquititos y buscaba palabra por palabra en el diccionario para ver el significado. Pero un día le dije, Señor, abrime los saídos, porque no entendía. Podía leer, pero no podía entender. Puf, el Señor lo hizo. Así que eso fue, ¿no es cierto?, haciéndonos crecer en la fe, en lo cotidiano, en lo que cada día tenemos que enfrentar. Qué lindos testimonios, ¿no?, que nos alientan también a encontrar la presencia y el accionar del Espíritu Santo en las pequeñas cosas. Entonces, abrime los oídos y Dios contesta. Dios contesta. Es maravilloso. Y aparte, obviamente, detrás de todo eso hay un propósito tremendo, ¿no?, para tu vida, que después se fue como desarrollando. Bueno, se fue desarrollando y hoy, junto con el pastor Omar, tienen una preciosa, muchas congregaciones, pero la central visión de futuro, hermosa congregación, muy querida, y un montón de congregaciones también a lo largo de la Argentina. Y es un desafío, ¿no?, pastorear una congregación. Es un desafío, un montón, como ustedes, más desafío todavía. Pero qué bárbaro, ¿no?, porque el Señor nos une a través de Cristo. Somos iglesia, somos familia, pero somos tan distintos unos de otros. Trabajar en equipo, consensuar. Y el tema de las relaciones en una congregación es un tema. Y estaba pensando cómo el enemigo siempre intenta detonar las relaciones, no solamente en cuanto al ministerio, sino en la familia, ¿no? El matrimonio, las relaciones familiares, personales, laborales. ¿Qué pensás de este tema de las relaciones? ¿Por qué el enemigo apunta tanto ahí, no? Y cómo podemos hacer para tener relaciones sanas en una familia, en una congregación? Uf, qué tema, ¿no? Tan profundo, pero sí, creo que es un detonante. Y aprender a comunicarnos, ¿no? Es un arte, es un arte. Aprender a comunicarse, a expresarse, ¿no? Y, bueno, yo creo que con nosotras las mujeres es un tema que necesitamos trabajar mucho. No sé cómo sos en este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasaba al principio con Omar algo que no me gustaba o que no estaba de acuerdo. Y lo primero es callarse, cerrarse. No hablar, no expresar, sino era el silencio. Y qué te pasa, y nada. Y mentira, era muy obvio que no es nada. Sí, pasa algo. Pero están como esos preconceptos de que si me amas se tiene que dar cuenta de lo que me pasa, sin hablar, sin comunicarnos. Y no es así, ¿no? Vemos en la palabra de Dios cómo, no en los salmos, que son tan queridos, es lo primero que buscamos. Nos gustan. ¿Cómo se expresan, no los diferentes autores abriendo el corazón? Estoy angustiado, tengo miedo, me pasa esto. Señor, ¿dónde estás? Parece que me abandonaste. No expresar esos sentimientos, esas emociones. Y yo creo que es lo que tenemos que aprender, no a expresarnos sin echar culpas, sin asumir cosas, sin juzgar. No me hiciste esto porque esto. No, no, no. Quizás nada que ver. ¿No es cierto? La comunicación es tan importante. Yo creo que el enemigo es a lo que apunta porque cuando se producen esos desacuerdos y vamos permitiendo que raíces de amargura, la ira, la frustración, ¿no? Entre nuestras... Nos vamos distanciando. Nos vamos distanciando y parece que cada vez la brecha es más grande y que no hay solución a los problemas que tenemos, ¿no? Tengo a mi hija mayor que está criando a tres niños, la más grande tiene ocho, el más pequeño, tres añitos. Y me encanta como ella les dice, usa tus palabras, ¿no? Para expresar, no grites, no te tires al piso, usa tus palabras. Y le digo, qué bueno que ya desde esta edad estés enseñándoles a comunicarse. Comunicarse sin gritos, comunicarse sin berrinches. Y yo creo que eso es lo que hace que tengamos relaciones sanas. Y como nos enseña la palabra, ¿no? El perdón es clave en mantener porque va a haber situaciones. Nos vamos a ofender, vamos a hacer cosas que a los demás no les gusta. Pero ese perdón y, por sobre todas las cosas, el amor. El amor que viene de parte de Dios. Qué importante pensar en todas estas cuestiones porque afectan nuestra vida en todas las áreas. Y con tantos años de experiencia, de ministrar personas, de estar trabajando con la gente todo el tiempo, en cuanto a las relaciones matrimoniales que están tan atacadas en este tiempo. La familia, pero el matrimonio es tan directo, ¿no? El ataque del enemigo. Contanos algún testimonio donde hayas visto esa restauración de la que hablabas, ¿no? El perdón. Seguramente debes tener un montón de testimonios así, pero a veces, como vos decías recién, hay personas que dicen, bueno, esto no se puede solucionar, está terminado. Sin embargo, en Dios siempre hay esperanza y propósito. Totalmente. Entonces, qué bueno también escuchar testimonios de lo que Dios puede hacer para restaurar esas relaciones que puede ser que por un momento estén rotas, pero Cristo viene a hacer algo nuevo. Bueno, se me viene uno de los testimonios de este matrimonio en una de las ciudades que tenemos, ¿no?, iglesia, que la situación no daba para más. Entonces, se terminan divorciando, pero ahí el Señor, no es cierto, comienza a obrar en ambos y no solamente que se reconcilió, se volvieron a casar, que en el registro civil no entendían nada. ¿Qué pasó? Sí, se divorciaron y ahora no se vuelven. Ustedes son los mismos personajes, no es cierto, pero ahí reconocemos que el poder de Dios no tiene límites. Y cuando le damos lugar a su obrar, y yo creo que primero tenemos cada uno, desde nuestro punto de vista, ¿no?, ¿dónde estamos? Porque a veces decimos, bueno, que el Señor cambia al otro. Cuando lo cambia al otro, yo... Esa es como clásica, ¿no? Cuando cambie, las cosas se van a acomodar. Pero empecemos por nosotros, ¿no? Siempre cuando estoy haciendo consejería matrimonial, que por lo general es la mujer la que viene, la que habla... La que da el primer paso, ¿no? Somos las mujeres ahí más activas en eso, ¿no? Hay algunas que realmente quieren traer una restauración y reconciliación y hay otras que solamente quieren mandar al frente, ¿no?, al cónyuge, al esposo. Pero siempre les digo, bueno, vos estás adelante mío, vamos a empezar con vos. ¿Qué es lo que el Señor dice? ¿Cómo tenés que actuar? ¿Cómo tenés? Y en un mundo donde, no es cierto, está tan a flor de piel mis derechos, lo que yo quiero, mis sueños, yo, 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 no es cierto, cuando entra la verdad de la palabra de Dios nos confronta con todas estas cosas, ¿no? Y nos llevan a tomar una postura totalmente diferente, que es la postura que Dios tomó con nosotros, ¿no? Es cierto de ese amor, de ese perdón. Por supuesto que hay situaciones y situaciones que hay que considerar, donde, no es cierto, maltrato, violencia, ¿no? Todas son diferentes, pero sabemos que si buscamos esa ayuda inmediata, tampoco esperar cuando Omar siempre dice, prefiero poner una curita que tener que amputar, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces esperamos hasta lo último para pedir ayuda, pero en Dios siempre, siempre hay esperanza. Él es el Dios de la esperanza. Amén, qué bueno. Bueno, y pensando en esto que compartís, eso tiene que ver con esas crisis que todos atravesamos, ¿no? Todos los matrimonios atravesan crisis, las familias también, una familia pastoral también. Y en todos estos años donde Dios los está usando tanto, me imagino que habrán atravesado momentos difíciles como pastores también, crisis. ¿Qué consejos le darías a los pastores que están atravesando crisis personales o ministeriales? Y yo creo que lo que nos ha mantenido y ayudado es el tiempo de oración juntos. El humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Es buscarlo a Él en todo y por todo. Comenzamos a pastorear en una ciudad donde se manifestaban, porque tampoco tenemos que ignorar el mundo espiritual. Comenzamos a pastorear en este lugar y comenzamos a estar irritados, ¿no? Uno con el otro. ¿Por qué pusiste el celular ahí? No eran nada, ¿no? ¿Y por qué lo pusiste? ¿Y por qué no lo pusiste acá? No hay esas cosas pequeñas que llevaban a producir esos roces. Y bueno, hasta que, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué está pasando? Y comenzamos a investigar, ¿no? El lugar, la ciudad, cómo había sido fundada. Empezamos a ver que todos, había un alto porcentaje de matrimonios separados, divorciados. Aún las sociedades, ¿no? De negocios, siempre había, si había un negocio de válvulas, había uno y otro. Que en un momento habían sido, ¿no es cierto? Ah, no me sale, asociados. Pero se terminaban separando, ¿no? Entonces vimos que había también en el mundo espiritual estas fuerzas que influenciaban sobre la sociedad. Así que cuando identificamos esto también, pudimos no solamente restaurarnos nosotros, trabajar en nuestro matrimonio, sino también ayudar a la iglesia. Porque veíamos, ¿no? Las luchas, las divisiones. Pero cuando buscamos al Señor, Él nos revela, Él nos muestra. Cuando vamos con ese corazón humillado, buscando de su ayuda, sabemos, Él está a favor nuestro. Y no nos tenemos que olvidar de eso. Y, bueno, otro consejito, ¿no es cierto? Es no permitir el decir, bueno, es culpa tuya, es por tu culpa. Es, sino, vamos juntos. Otro consejito más, mira. No tomar la palabra de Dios, que es la espada, para pelear entre nosotros. Porque es lo que veo también mucho en familias pastorales, en matrimonios, que sacamos la Biblia, y la Biblia dice esto. Y no, pero a la Biblia a vos te dice esto, otro. Entonces, pero yo veo que en la Biblia Dios le habla al hombre y no le dice a la mujer, decile al hombre. No, no, no. Es Dios el que habla y Dios el que me habla a mí. Entonces, enfoquémos, ¿no? En lo que la palabra nos enseña cada uno y juntos. Qué bueno. Acercarnos al Señor. Bueno, y eso tiene que ver con tener gracia también, ¿no? Y amor, como compartías antes en cuanto al tema de las relaciones y cómo comunicarse. ¿Y cómo podemos colaborar con el Señor? La Biblia dice que somos colaboradores, ¿sí? Para posibilitar congregaciones sanas donde podamos madurar en el amor del Señor. Nosotros como iglesia tenemos un programa de discipulado, donde tenemos encuentros, donde nos apartamos dos, tres días. Y ahí se ministra profundo al alma, a las emociones. Porque sabemos que es la base de levantar familias sanas y llegar, como decía yo, creo que esa madurez emocional la necesitamos tanto, tanto. Enseñar a ser esposo, esposa, padres. Hoy en día veo una falencia no tan grande, porque cosas que ya dentro de la misma sociedad se sabían, se conocían o se enseñaban, hoy no la tenemos, se está perdiendo. Y desde la iglesia tenemos que justamente, ¿no?, enseñar la palabra de Dios. Somos una iglesia que nuestra base es la Biblia. No hay otra cosa, no hay, no es cierto, no quiero decir nada para no ofender, ¿no?, pero la base es la palabra. Creemos en el poder de la palabra. Creemos que la palabra es espíritu, que es vida, que es lámpara, que tiene que gobernar todo nuestro ser. Creemos que lo que dice ahí va a suceder en nuestras vidas, ¿no? Es cierto, y que yo lo tengo que poner por obra, como nos enseñó Jesús, escuchar y poner por obra. Y eso es lo que va a hacer que los hogares, la vida que estamos construyendo, a pesar de las tormentas, como decías, porque todos los tenemos, vamos a atravesar tormentas, pero ¿cuál es la diferencia entre el que escucha nada más y el que escucha y pone por obra? Que al terminar las tormentas vamos a permanecer de pie, no vamos a ver la ruina. Vamos a atravesar las tormentas, pueden soplar los vientos, pueden venir los ríos, ¿no? Como Jesús nos enseña ahí en Mateos capítulo 7, al finalizar el sermón del monte, podemos, vamos a experimentar, todos lo experimentamos, pero la diferencia es esa, es creerle a Dios, es poner por obra la palabra de Dios, no ser solamente oidores, hacedores de la palabra. Bueno, esto que decís tiene que ver con activar la fe, con llenar el corazón también de la palabra de Dios, ¿no? Y quizás cambiar el chip de lo que estamos pensando todo el tiempo, hablabas de las emociones y todas estas cosas conjugadas a veces nos cuesta en la práctica, porque por ahí las mujeres decimos, los hombres también, ¿no? Pero decimos, yo tengo fe, yo le creo a Dios, va a pasar la tormenta, pero en el mientras tanto, ¡guau!, a veces se hace cuesta arriba. ¿Qué le dirías a una mujer que está atravesando una situación como la que describimos recién, ¿no? Donde se siente que está, que ya, que las olas le están tapando, donde quizás no ve ese obrar de Dios, que uno sabe que va a venir, pero no lo ve en ese momento, y quizás está atravesando una crisis en su familia, en la práctica, en el día a día, ¿cómo lo puede afrontar? ¿Qué podemos hacer en situaciones así? Y como decías, yo creo que tomar versículos de la palabra, tenerlos ahí, presentes, en un libro, yo sé que tenemos digitalmente hoy tantas, ¿no es cierto?, herramientas, pero yo creo que hay algo, cuando yo tomo un cuaderno y lo escribo, y escribo esta palabra, y no es cierto, por temas, porque es lo que yo he hecho, por temas, me he tomado palabras, promesas del Señor, y tenerlas presentes, cosa que cuando venga el enemigo a decirte, baja los brazos, ¿para qué vas a seguir?, no vale la pena, esto no va a cambiar, esto va a ir de mal en peor, y no solamente el enemigo, cuántas veces las personas que nos rodean. Y nosotras mismas, ¿no? Uf, el diálogo interno. Es mortal. Ay, 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 pero ahí, tomar, no, mi Dios es poderoso, Él es poderoso para hacer más de lo que creo, con quizás mi fe limitada, con lo que he orado, es poderoso para hacer más, para hacer más. El Señor no me abandona, no me deja, estoy en el hueco de la mano del Señor, ¿no?, yo sé que mi Redentor vive, yo sé, y tiene algo, ¿no?, cuando lo creo en mi corazón y lo confieso, pues yo creo que ahí se produce esa dinámica. Sabemos que es el secreto para recibir la salvación, el creer en el corazón y confesar con la boca. He visto algunos que confiesan como si fueran palabras mágicas, no sirve. Es creer en el corazón, tiene que estar esa fe ahí para declararlo con nuestros labios, y cuando lo declaramos es para nosotros, es para el enemigo, es, ¿no?, hay un poder cuando lo declaramos, porque sale a la luz, sale a la luz, y esa palabra, ¿no?, ese espíritu que transporta, ¿no?, la respuesta que trae a Dios acá donde yo estoy. Y así como Jesús dormía en el medio de la tempestad, ¿no?, los discípulos tratando de sacar el agua del, del, y él tranquilo, dormido. Yo, Señor, quiero esa paz. Pero podemos experimentar esa paz en medio de las situaciones, porque estamos confiados, confiadas de que Dios está en control, que no nos va a dejar naufragar, que Él está en nuestra barca también. Tal cual, y el tema de la paz, ¿qué tema? Porque muchas veces esa paz que uno experimenta cuando está atravesando crisis o problemas, es un testimonio para aquellos que no creen. ¿Te pasó alguna vez que te preguntaran cómo haces para tener paz en medio de esta situación? Sí, no, y muchas veces me han dicho, ¡ay, transmitís esa paz! Y le digo, sí, a pesar de que hay muchas cosas sucediendo, ¿no? Pero esa paz, ¿cómo dice la palabra? Que sobrepasa todo, no lo entendemos con la lógica, porque quizás tendríamos que estar histéricas, o enojadas, o tristes, o deprimidas, pero no, está ese gozo en medio de la pérdida, esa paz en medio de los vientos que parece que van a derribar todo, porque está el Señor, el príncipe de paz, está con nosotros. Y Isaías lo dice, ¿no? Que Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él, y ese es el secreto, llevar cautivos los pensamientos, llevarlos cautivos a la presencia, al conocimiento de Dios, ¿no? Ahí, constantemente. Yo lo he hecho, ¿no?, literalmente llevo cautivo este pensamiento de tristeza, esta emoción, la llevo, ¿no?, y declarar, este es el día que el Señor ha creado, me voy a gozar, me voy a alegrar. Es también, son decisiones, son decisiones. Sí, te escuchaba y pensaba precisamente en esto, porque uno lo puede saber intelectualmente, pero vos tenés que accionar para que eso baje a la práctica. Y solo lo puedo hacer yo, o solo lo podés hacer vos, nadie lo puede hacer por nosotras. Y quizás hay personas que, bueno, no conocen esta dinámica, y está buenísimo lo que compartís, porque a veces decimos, bueno, que Dios haga todo, pero nosotros siempre tenemos que hacer nuestra parte. Y en este tema de la fuerza en medio de la dificultad, o de llevar cautivos esos pensamientos, hay una versión re linda que dice, capturemos los pensamientos rebeldes, ¿no? Entonces hay que capturarlos, hay que identificarlos, capturarlos para llevarlos en obediencia a Cristo. Y esa dinámica de la palabra, cuando uno la va poniendo en marcha, se hace cada vez una fortaleza en nosotras, ¿no? Sí, porque es más rápido, vamos a tomar estas herramientas. No necesito permitir que esto, bueno, tengo estos pensamientos y no puedo hacer nada al respecto. No, sí podés hacer. Podés llevar los cautivos rebeldes. Me encantó esa palabra, porque justamente van en contra de lo que Dios dice. Entonces, si hay una emoción que no va de acuerdo a lo que Dios dice, la llevo, la capturo y la llevo a su presencia. Hermoso. Qué bueno y qué inspirador, porque también como mujeres esto nos hace reflexionar en que siempre tenemos herramientas espirituales para avanzar. Totalmente. Pero como vos decías hace un momento, es una decisión de cada día poner todo eso en marcha. A veces no nos sale, ¿no? ¿No te pasó? Perdemos el destino. Que a veces uno intenta y no te sale, porque, bueno, no somos perfectas, pero de eso también podemos aprender y no desistir en esos momentos, ¿cierto? Totalmente. Yo siempre digo, con el Señor nunca perdés. Nunca. Aunque quizás, como decías, hay cosas que no te salgan bien, pero con el Señor siempre aprendés algo. ¿No? Y lo que Pablo dice ahí en Romanos 8, todas las cosas obran para bien. Pero hay una frasecita, para los que amamos al Señor. Entonces, si está ese amor por el Señor, yo sé que todo lo que enfrento va a resultar en una enseñanza, va a obrar para bien, para mí, para mi familia, me va a fortalecer en la fe, voy a aprender a hacer algo que no tenía que hacer, pero nunca perdemos, nunca perdemos con el Señor. Bueno, siempre algo vamos a sacar y salimos mejores de como estábamos. Claro, tal cual. Me encantó esto, con Dios nunca perdemos, siempre aprendemos. Y qué bueno tenerlo presente para que sea una realidad en nuestra vida. ¿Cuál es tu versículo preferido? Si es que tenés uno. Bueno, uno de tantos. Uno de tantos. Efesios 2.10. Que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Esa palabra hechura que sabemos que significa esa obra maestra de Dios. Y pensar que somos esa obra especial, única. No hay otra como nosotras. Y siempre cuando ministro a las mujeres digo la creatividad de Dios, porque pensando físicamente, ¿no? Con dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, cabello. Cuánta creatividad. Es algo impresionante. Pero no solamente exteriormente, sino interiormente. Los dones, las fortalezas, los talentos, las habilidades. Somos hechura de Dios. Él nos dio la vida. Él nos creó. Y otra también frase que resalto de este versículo para buenas obras. Querida mujer, no fuiste creadas para el fracaso. No fuiste creada para la derrota, para la tristeza, para los vicios, para estar en esclavitud. Fuiste creada. Dios, el buen Padre, preparó buenas obras para que las lleves a cabo. Y cada día me levanto, ¿no? Diciendo, bueno, Señor, qué buenas obras. Preparaste para... Yo las quiero... No me quiero ir sin dejar algo, ¿no? Sin hacer. Señor, que esas buenas obras. Y para todos, Dios no te pasó por alto. A nadie pasa por alto. Así que esa expectativa de lo que Dios va a hacer. Bueno, qué inspirador y cuánto nos alienta a las mujeres todo lo que compartiste y esto último de cómo Dios nos diseñó, nos creó. Y hay un propósito para cada una de nosotras. Hay un propósito para cada una de las mujeres que nos está viendo que quizás estaba necesitando justo escuchar esta palabra que nos traes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer haber compartido esta charla. Y, bueno, a todas las mujeres que están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden de que pueden entrar en la página de lacorriente.com y ahí pueden encontrar en el canal de YouTube también entrevistas y un montón de material y contenido que va a súper bendecir sus vidas como esta entrevista de hoy, de lujo. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias. Gracias a vos. Un beso para todas y nos encontramos en el próximo Mujeres en Movimiento. ¡Gracias!